Y si hay algo que se ha bailado y se ha cantado en Taibilla, sin duda alguna es el fandango que vais a ver a continuación. Un fandango que estuvo muy extendido por el campo de Gibraltar, la costa atlántica de Cádiz, pero que ha sobrevivido únicamente la campiña de Tarifa. Y gracias a gente como la que integra la agrupación Nuestra Señora de la Luz, que es la que lo va a bailar y a cantar. Gente que ha conservado la cultura tradicional en su estado más puro. El fandango de Tarifa. Gracias. 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 Gracias.